Muy buenas gente, se ven bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a estar pasándonos como en ver a misión el título Minecraft en creativo. Pero van a decir, pues bueno, solamente saca la escala de creativo y ya está. Pues no, no es así de sencillo. Y es que no vamos a poder usar nada de estos, o sea no vamos a poder sacar nada de aquí. Y entonces, ¿cómo nos vamos a pasar Minecraft? Pues muy fácil. Lo primero va a ser que, para los que no sepan, con la ruleta del mouse, si la presionas, puedes copiar el bloque que estés viendo en ese momento. Por lo cual no se va a hacer tan difícil. Sino que solamente tenemos que seleccionar los bloques correctos. Y dirás, ¿cómo le vas a hacer con los mobs o para ir al nether? Pues muy fácil. Para los mobs es más sencillo igual de lo que parece. Y es que, esto mismo afecta a los mobs. Simplemente veo al mob, le doy y me va a dar el huevo de spawn. Por lo cual lo que serían las perlas de ender, blaze y demás, lo vamos a conseguir de una manera bastante, pero que bastante fácil. Así que vamos a empezar con esto. Así que vamos. Pues vale, lo primero sería buscar una aldea. O un portal destruido. Esto pues para poder copiar el bloque. Una aldea para qué, por lo mismo, de que luego puede haber obsidiana en esa misma parte. Vale, una mina. Aquí podemos encontrar fácilmente la obsidiana. Bueno, veo muchos mobs. Enderman. Vale, como ven ahora tenemos spawns de enderman. Por lo cual, las enderpearls ya están cubiertas. Bueno, por aquí tenemos lava, pero... Ah, ok, aquí está obsidiana, bien. Otra cosa más a la lista. Supongo que con esto ya nos podremos ir al nether. Lo único que faltaría, o bueno, lo que sería indispensable, vendrían a las camas. Ya que como los voy a tener que matar a puño limpio, creo que no sale muy factible. Y creo que con camas sería un poco mejor. Pero necesito buscar una oveja. Vale, pues ya tendríamos la aldea. Ahora simplemente faltaría, pues, buscar una mesa de creación. ¿Qué debería tener alguna casa de estas? Ya que la aldea, pues, es bastante, pero que bastante grande. O sea, tiene dos iglesias. Y yo solamente, solo toca tener suerte para encontrar una mesita. Vale, pues no tenemos mesa, pero por lo menos ya tendríamos camas. Y las podemos poner de manera infinita. Así que bueno, me voy a hacer de todo esto y creo que ya nos podremos ir al nether. Bien, y aquí lo tendríamos. Ahora sí, solamente... Ok, creo que con eso se prende. Si no, voy a tomar un poco más de hojas y las voy a poner así. Y creo que en algún momento se debe de prender. Es mi teoría. Bien, tenemos el portal. Ahora sí, vámonos. Vale, llegamos. Y entonces ahora sí, vamos a tirar esto. Y creo que tiré la madera aquí, ya no me sirve. Justo en este bioma. Aquí podemos sacar muchas, pero muchas enderpearls. Aquí está el primero. Y tenemos las suficientes. Bueno, técnicamente no. Aunque las puedo clonar, ahora simplemente faltaría encontrar la fortaleza. Vale, y aquí la tendríamos. Una fortaleza bastante, pero que bastante alejada de donde estábamos. Ahora simplemente toca ver si hay Blaze. Lo tenemos. Ahora sí, nos podemos ir. Y ahora... La pregunta va a ser cómo voy a prender el portal. Si tiré las hojas. Para tal parece que esto aún no acaba. Hay que buscar alguna manera de encenderlo. Pues vale, conseguí que un Piglin me diera una carga de fuego conversando con él. Así que ahora sí, vámonos para afuera. Listo aquí. Y nos vamos. Vale, ahora sí. Muy rápido, necesitamos otra vez una mesa de crafteo. Para poder hacer los ojos con el polvo de hueso. Así que toca buscar de nuevo una aldea. Vale, llegamos a la aldea. Ahora sí, vamos a buscar una mesa de crafteo sin que otra cosa pase. Que debería estar por alguna de estas islas. Bueno, alguna de estas casas. Y vale, la tenemos. Ahora sí. Bueno, vamos a hacer... Creo que ya no la vamos a ocupar. Ahora sí, vamos a hacer lo que serían las Ender Pearls. Vamos a copiar esto. Vamos a hacer esto. Vamos a copiar esto. Y solo con una me basta. Ahora sí, vámonos a buscar el portal. Que se va a tardar un rato. Vale, lo hemos encontrado. Como ven, está aquí. Todos los ojos llevan al mismo lado. Así que ahora toca buscarlo. Y vámonos a vencer al dragón. Va a ser con las camas para hacerlo más rápido y más sencillo. Ahora simplemente... Bien. Y pues el portal no digo que esté tan lejos. Puede estar bastante, pero bastante cerca. Vale, lo tenemos. Está ahí. Ahora simplemente... Bueno, a ver. Para estar en aspecto. Pam, pam. Bien. Entonces ahora sí. Ponemos los portales. Que digan los ojos. Así. Así. Pam, pam. Y lo tendríamos. Ahora vamos a tirar cosas inservibles. Es que vendría siendo como... Eh, la cama no. Me llevo a la obsidiana. ¿Para qué? Para ahí poder poner las... Eh... Para ahí poder poner las camas. Y que sea más fácil. Así que vamos a ello. Ok, vaya. Por un segundo que hay. Ahora sí. Rápidamente rompemos esto. Y vamos por el dragón. Ahí está. Ahí está ahí. Ok, bien. Ok. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vamos más rápido, vamos más rápido. Antes de que se nos vaya. Ok, creo que es de este lado. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Antes de que se vuelva a ir. Lo tenemos, chicos. Bien. Facilito. Sencillito. Y dame toda esa experiencia. Con la mano me hubiera tardado más. Lo menos que pensé en eso de las camas. Ok, la vedro que se destruye. Y lleve toda la experiencia. Y vámonos. Uy. Ah. Me llevé esta cosa. Uy. Y bueno, hasta acá este video. Espero que les haya gustado. Ya saben que es así. Regálame un fuerte like. Además, si no estás suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Antes de acabar, agradecerles todo el apoyo que ha estado recibiendo el canal. Ya vamos por los 2.300 suscriptores, lo cual se agradece bastante. Y espero que para finales del mes de octubre ya seamos 3.000. Así que, bueno, nada. Pásate por los directos. Que hago directos de la de un viernes, de 2 de la tarde, hora México. A 4 de la tarde, hora México. Espero que te pases un rato a saludar. Así que nada. Espero que te haya gustado. Coméntame que otros videos te gustaría ver. Y nada. Yo soy Michi3 y nos vemos en el siguiente video. Hasta.